Hola, soy Durley Barros Rodríguez, tengo 26 años de edad. Desde mis 9 años de vida, la cooperativa con gente me ha enseñado a tener ese hábito del ahorro, lo cual me ha ayudado a que actualmente tenga unas finanzas muy estables. Yo soy carismática, emprendedora y talentosa. En el año 2005, tuve la fortuna de representar a mi cooperativa con gente en el concurso regional y nacional de oratoria organizado por Fundequidad, ocupando el primer lugar. No, señores, nosotros somos con alegría y una gran esperanza el presente de este país. En el año siguiente, tuve la bendición de estar en El Salvador, representando a Colombia y a mi cooperativa con gente en el concurso internacional de oratoria, obteniendo el tercer lugar. Este proceso de aprendizaje en la oratoria me ha ayudado a poder ser elegida la primera alcaldesa infantil de la ciudad de Villavicencio, la primera parlamentaria juvenil del Mercosur Colombia y también de poder tomar la decisión a mis 17 años de edad de estudiar la carrera de Derecho y hoy en día ser una abogada que está presta y al servicio de los llaneros. Y como forma de retribución a esta gran familia con gente, actualmente me dedico a ser capacitadora de niños y jóvenes en temas como economía solidaria, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, enriquecimiento personal y diversos temas cruciales para nuestra sociedad. Quiero agradecer a mi cooperativa con gente por brindarme su creencia, su apoyo y respaldo y por abrirme la puerta a ese mundo de oportunidades para poder cumplir mis sueños, porque yo estoy construyendo futuro.